Tú tuviste momentos muy lindos, porque como saben, Anitta no solamente canta, baila, también es una gran comediante, es una escuche de monerías. Bueno, así que es tan gran. Por eso vamos a recordar esos momentos donde nos hizo llorar, pero de risa. Hola a todos mis fans, ay, cómo los extrañaba. ¿Quién está por aquí? Ay, acerque ese buen hombre. Ay, hermosa como está chiquita. Ay, abróchame ahí. Siempre, yo siempre le... Ay, empezamos. Dios mío, mira eso. Mis fans que votaron por mí y me dijeron la nueva reina. No, 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 espera, 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 espera. ¿En qué año fue eso? Como en el 2014, 15. No, 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 pero ¿de qué país es usted? Yo soy de Tenochtitlán. Ah, sí, pero le digo mucho gusto. La ganadora es de El Salvador, no es de México. Oiga, tanto tiempo, Lupita, que no tenía usted. Ya sé, es que me estaba penetrando para ser la nueva reina y yo gané, Carlita, ¿eh? Lupita. Yo gané, sí, mija, yo gané. Ah, bueno, sí, sí, gané. Hermenegilda. Ah, yo me cajo, sí tan bien bonita. Ay, ama. Pero, ¿cómo está? Y no nos invitaron, pero como en mi rancho somos gente decente. Venimos a buscar al padre. Ah, trabaja, el padre, ¡ay! Al padre de la Chonita. De la Chonita, ¿usted no la conocía? ¿De dónde salió usted? Pues es que yo salió con mi domingo siete y yo no me acuerdo. ¿Qué pasa? ¿El papá trabaja aquí? ¿El papá trabaja aquí? No. ¿Se parece en el color de pelo, mamá? Mija, temiase que estés, hija. ¿No quieres contestar? Ay, vecina, pues fíjese que ahora tengo que tener mucho cuidado de quedar embarazada. Ay, vecina, pero si tu marido se hizo la vasectomía. Pues por eso. Estos son los súper chistes. Míralo, míralo, míralo. Y no porque sea rápida, sino porque se pasa el día tomándose selfies. Primero una foto. Espérame, ¿me acomodo? Llega el nieto y dice, ¿Puedo mirar, mamá? No, no, no. Cierra los ojos. ¿Por qué quieres que cierre los ojos, mijito? Porque papá dijo que cuando tú cierres los ojos vamos a ser millonarios. SIEMPRE SE ME OLVIDARON LOS CHISTES. HASTA LA FECHA. YO TENGO OTRO CHISTES, PERO PRIMERO ME VOY A TOMAR UN SELFIE. A VER. NO OIGO. AY, 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 AY. AY, AY, AY. AY, AY. AY, AY, AY. AY, AY, AY. OYE, DE VERDAD NO ME ACORDABAN DE ESAS COSAS. ц, NO MEλ let', AY LAS CENAMILIAS, YO NOMÁS TENGO UNA DUDA, O זה, QUE TE DICE TU ESPOSOS, TU FAMILIA, DE ESAS LOCURAS QUE HACES. AY NO SIE SI LE DAGA VERGüENZA A MI M��니. YO SIE, ALGUNA QUE OTRA VEZ, PERO BUENO. COMO LA CHONA O SIR. CANTALE MIJA, CANTALE. CC por Antarctica Films Argentina